Una reunión más del Consejo, como inicio de nuestra gestión, somos parte, dos consejeras en representación de nuestra provincia, donde venimos participando en cada reunión que se propone. Hoy tenemos la posibilidad de ser anfitriones, con mucho gusto, con mucha honra de tener a todas las provincias reunidas acá, en este Consejo, donde aunamos, trabajamos y de allí queda en agenda lo que se defina para próximos encuentros. Es fundamental este encuentro, y más con tanta participación de cada provincia, porque se hace plural, y en un ámbito participativo y de construcción. En particular tiene que ver con la definición de las políticas integrales y públicas en materia de derecho, en materia de igualdad, de género, la lucha contra la violencia machista, donde se ponen puestas en común, se trabaja, cada provincia tiene su particularidad, y de aquí quedan en agenda los trabajos que se vengan realizando, y después cada provincia va resolviendo y va acompañando en función a su realidad. Hoy es la apertura, donde se presentará el protocolo de protección integral que hemos efectuado como provincia, y también hay una propuesta en agenda de este Consejo, la presentación interjurisdiccional de un protocolo de protección también de víctimas de violencia, donde se va a hacer esa presentación y se trabajará en el día. Y el día de mañana, bueno, otro de los temas que se va a trabajar es la participación de las mujeres en lo que respecta al pleno político.